Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo Durante el mes de julio las lluvias fueron muy escasas en la provincia de Córdoba Según nuestra red de estaciones meteorológicas los acumulados no superaron los 8 milímetros Esto sumado a que se dieron días con temperaturas más elevadas de lo normal ha provocado que se dé un mayor desecamiento en el suelo En los primeros centímetros, es decir en la capa arable, la disponibilidad hídrica es casi nula mientras que a mayor profundidad las condiciones mejoran levemente Esto ha hecho que ya algunos lotes de trigo estén presentando algunas condiciones de estrés hídrico En cuanto al último informe publicado por el Departamento de Información Agronómica según nuestros colaboradores de la provincia de Santiago del Estero hubo un importante recorte en los valores de producción de los cultivos estivales con respecto a las estimaciones que se habían hecho durante el mes de junio Para el maíz que ya lleva un 90% del avance de su cosecha se estimó una producción de 1.5 millones de toneladas Esto sería un volumen 64% inferior a la campaña anterior Los rindes estarían rondando los 22 quintales por hectárea Estos rindes tan bajos estarían asociados a la incidencia del complejo de achaparramiento del maíz a su vez también a las malas condiciones ambientales que atravesó el cultivo durante su ciclo En cuanto al pronóstico para los próximos días se estarían esperando lluvias en La Pampa las cuales podrían llegar también al sur de la provincia de Córdoba También se podrían dar algunos milímetros en el norte de la provincia de Santiago del Estero En cuanto a las temperaturas medias las mismas estarían entre los 6 grados centígrados en el sur de La Pampa y los 14 en el norte de Santiago del Estero Esto es todo por hoy Muchas gracias y un saludo desde la Bolsa de Cereales de Córdoba Hasta la próxima